¿Estás de acuerdo con una intervención militar en Venezuela? Que si los países dijeran, mira, vamos a una intervención militar, ¿estás de acuerdo? Bueno, y estoy por la salvación eterna, también estoy de acuerdo con el matrimonio, también estoy de acuerdo con, no sé, con la defensa de la vida. Si te tocará votar, mira, vamos a ver por votación los venezolanos, tienen que votar. ¿Estás de acuerdo con que haya una invasión en contra del régimen, sí o no? ¿Cómo me vas tú a poner a votar o a inventar un encuadro absolutamente irreal? Pero supongamos, Alberto. Te quedará suponiendo, porque ¿dónde está esa intervención? ¿Quién la va a hacer? ¿Por qué interés se la va a hacer? ¿Estás hablando de Venezuela? ¿Estás hablando de Venezuela? ¿Le estás pidiendo a un patriota que se defina abiertamente por una invasión? ¿Depende de quién? Porque invadió Tano, ¿por qué hace años? A una acción militar, me refiero. Ah, acción militar. Estoy, pero totalmente de acuerdo con una operación militar. Que tome el Palacio Miraflor y, como decían antes, que afusilen. Afusilenlo a los jerarcas del rey Menéndez. ¿Cuáles serían los tres primeros que afusiliarían del chavismo? Los tres primeros que afusilarían, que me digan, apártame esto y échele a esto candela. Estos tres, los primeritos. Tres, número tres. A Gustavo Cisnero. A Leopoldo López. Esta es una discusión tonta. Claro, claro. Estoy jodiendo. Claro, claro. Yo sé que me río. Porque yo no ponía a escoger en quien va a fusilar. El Bolsa Maduro no se puede salvar. Y el siniestro, ¿cómo se llama? Enano. El que Rodríguez no se puede faltar. pero la Silita, que es el cerebro siniestro de ese poder tiene que raspar, no, que no se meta con la mujer, a ver que se incide que se salva, pero Chencherco y Elena la mujer se le echaron el coleto a los dos porque eran un dúo siniestro como es este ahora, no sé que iban a hacer, y nuestro amigo la gente que toma tiraflores va a tener ese problema resuelto no seré yo el que lo decida yo me inclinaría ante los hechos ¿quién tú crees que es el que es más macabro que manda realmente entre el chavismo, Diosdado o los Rodríguez? Él mandó mucho los Rodríguez es el que tiene la batuta eso depende con qué aire se mueva la dictadura cubana, porque en realidad son agentes cubanos directos por ejemplo, el Bolsa Padrino tuvo mucha influencia, porque lo llevó Maduro, lo presentó y se hizo curruña de la alta cúpula del partido y del ejército cubano, del partido comunista cubano y entonces Padrino tenía vara muy alta muy alta ahora no sé, anda de capa caída, sobre todo porque que le descubrieron estuvo con los yanquis ahí con una cara y una vaina cuando el golpe ese de León Portito y eso, no sé pero sobre todo que es un tipo que es bastante inútil el tal Padrino es un Bolsa a toda carrera ¡hey! si se alza contra Maduro diré que es el más grande patriota que la cocuda como se mete con Padrino es extraordinario pero hasta lo que es es excepcionante y es un carácula completo ahora si se alza contra Maduro ¡viva Padrino! es una situación muy difícil donde las direcciones políticas y las ideas ya no cuentan para nada porque todo eso es un gochinche de troanes de falsarios de prostigularios como lo llama nuestro amigo Lara Faría es una oposición falsaria y prostigularia así es es una oposición de este atrincherado en el oportunismo más cruel hacerse millonario mientras el país se come un cabro pasa hambre y enfermedad y se mueren como monstruos mira Luis estás haciendo un programa ¿qué día estás haciendo los programas con Lara con Lara Faría? los lunes yo lo grabo lo grabo los domingos y acabo de poner el programa de hoy ah pero ustedes lo están grabando el domingo ¿no? sí ya mira ¿por el canal de él o Radio Caracas Radio? el canal de él ah ok por Daniel Lara Faría el canal de Daniel Lara Faría Lara Faría lunes ácido le puso el nombre le puso ese nombre lunes ácido sí mira no Lara Faría es un personaje yo tenía mi diferencia con él porque yo le respeto su trabajo eso sí no te invito con Lara Faría no ni el coñazo no no yo no tengo nada en lo personal con él no ni con él ni con Patricia siempre lo digo mira ¿cómo se llama? Luisa Ortega Díaz la gente la pone como una héroe una heroína una vaina rechísima y la gente se la olvida Dios mío yo no puedo entender esta vaina tu palabra vaya adelante esa siniestra señora fue corresponsable de 17 18 de los 21 años de la calamidad histórica del Chamin esa señora debería ser fusilable por las canallas entre ellos todos esos militares que están en removerle son los presos de Luisa Ortega debería de amarrarlos a los dos a él a ella y a Taregulia porque esta se la quiere el Taregulia y ese hombre cuando fue gobernador en el estado hizo desastre no estoy hablando desastre de robo desastre con sus cuerpos armados policiales y con Pedro Carreño que se la pasaba en el estado y la gente se le olvida esa vaina tu palabra vaya adelante porque tú viviste eso si señor lo vi lo vi no me lo contó nadie lo vi o sea vi lo que es uno de los más grandes estafadores porque trafica con los derechos humanos es un estafador y el primer violador de derechos humanos en el estado y lo puedo decir con toda seguridad se llama Taregulia siendo gobernador dos veces vimos atrocidades pero bueno Alberto dame razón que puede hacer Biden políticamente con respecto a las sanciones los bloqueos y que opinión te merece Donald Trump si vas a hablar de Biden hay un problema porque es que Biden no es responsable de lo que haga no 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 esa es otra cosa pero acuérdate que el partido demócrata que lo puso ahí a su vez es una agencia política de una de unos círculos muy exquisitos de gran poder interno en los Estados Unidos cualigado con grandes poderes externos de el propio imperio americano el llamado estado profundo él es el presidente que el estado profundo resolvió a costa de lo que fuera de la indecencia de un fraude masivo de la indecencia de toda clase de trampa de una provocación parecida a la que hizo Hitler cuando incendió el Reichstag el como se llama el edificio del congreso en Berlín a los 10-15 días que ganó Hitler las elecciones él necesitaba él tenía minoría él tenía mayoría pero relativa o sea treinta y pico por ciento a los días de ganar esa mayoría que necesitaba con un gobierno él necesitaba perseguir a los comunistas y entonces incendió el congreso ¡ay los comunistas coño! jodieron el congreso y tal entonces empezó la más implacable persecución y Hitler entonces beneficiarió él el señor Biden es hijo de la provocación del asalto al capitorio del 6 de el 6 de de enero diciembre de enero ¿cuándo acertaron al capitorio? sí, sí en enero 6 de enero o de febrero no, no enero enero ese día ya se le configa la fecha se me pastó entonces ese señor está allí como pero yo no lo veo gobernando ¿sabrás? pero sí tiene 40 decretos leyes que están apurados por hacer pasar toda la bosta ideológica del partido demócrata de las cosas más repugnantes que ha hecho lo digo con cierta calentera es en que si tú por ejemplo un día de esto el señor no lo estoy ofendiendo el señor fiscal de Venezuela ¿cómo se llama? Tare Willard fiscal tuyo ajá ok ese tipo resuelve que él es mujer ¿bien? y se pinta y baila y se pone una peluca porque él se cree mujer vamos a suponer él se transforma en tránsfor ok el primer tránsfor por cierto que eligieron en Venezuela financiado por Jorge Soro es de voluntad popular ¿quién fue ese? público y notorio no me hagas no me hagas pelear con esa señora o señor yo no sé qué es ahorita no lo nombraste fuiste tú yo estaba ah ya sé quién es ya bueno esos transformistas tienen bajo Biden la posibilidad por la hegemonía de la llamada LGTB que son la la liga esta pues de toda la sensualidad innovadora este de posicionarse en la política de que persiguen al que no crean los derechos que ellos tienen a joder el parque bueno los señores estos transformistas según Biden pueden competir siendo hombres como asumen que son mujeres pueden competir con las mujeres por supuesto van a ganar con lo que se propone de sus cojimadas sobre todo si es levantamiento de pesas claro o deportes rudos si es mujer el transformista si se hizo mujer el compite desde una masculinidad hormonal y muscular va a poder competir y ganar porque hay un decreto Biden a favor de los transformistas y a favor del aborto normal así mira si por cierto que no suene homofóbico esto eso no es tema de homofobia es cuestión de claro para que la gente no vaya no vaya a confundir que ay no que no puede no no mira cada quien hace con su cuerpo lo que le da su gana lo que es injusto que una persona que tenga la fuerza de un hombre que sea un hombre cambie de género porque se opere vaya a ir a una competencia de ejemplo deportiva a competir con otra mujer siendo él en esencia hombre es una locura pero bueno así está el señor no necesita ni operarse ay que mantequilla écháselo para atrás y amarráselo en una liga se asume como mujer y punto así es muy fácil entonces yo voy a ir para las olimpiadas a competir con mujeres y digo no lo que pasa es que yo me siento mujer yo quiero participar aquí pues que locura que los partidarios del cambio climático de la lucha contra el cambio climático es chico una propuesta que en estricto sentido es el reciclaje del viejo comunismo la lucha de los sexos y del feminismo radical eso es comunismo trasnochado ahora transmutado en lucha que divida ese es el tema de los marxistas el tema de los comunistas radicales que es cómo echar vainas dividiendo la sociedad es correcto nacionalismos a ultranza feminismo a ultranza abortistas a la generación gay claro eso entonces Biden es comunismo actualizado por eso Biden es el candidato de la disolución del estado americano es el hombre de la de la ideología esta de la LGBT y ese hombre del cambio climático ahí están metiendo la estupidez esta de meterle unos impuestos descomunales para favorecer la industria esta de las nuevas generadoras de energía con el viento y la vaina mira lo que pasó en Texas por no confiar en su petróleo empezó a meter ventiladores se congelaron los motores los ventiladores que locura que locura es verdad yo no es que esté en contra de las nuevas energías pero dejen de joder con una ideología que quiere es acabar con la industria nacional sobre texto de que contamina y porque no critican a China que es el país más contaminante de la tierra más industrializado si señor la gente no sabe una cosa que yo creo que fue el amigo Godo que es un tipo muy instructivo cuenta lo siguiente ¿tú sabes dónde viene toda esa vaina de la de que la contaminación genera cambio climático? tiene un origen bastante bastante curioso la Thatcher de esa conservadora la Thatcher que querían vainar a los obreros del carbón inventó que el carbón era muy contaminante para reducir el peso de la clase obrera de la de las huelgas del carbón y de los obreros del carbón ¿verdad? donde surgió la tesis de la pelea contra el carbón pero Dios mío ¿y por qué no eran partidarios de eliminar el carbón en Alemania oriental donde te llovía todos los días a las 5 o 6 de la mañana la neblina que se te caía la llamada lluvia ácida en la cabeza porque no había países más contaminantes que los países europeos orientales bueno esa es otra historia Alberto Alberto se dice bueno yo estoy seguro que fraudulentamente van a ir a elecciones de alcaldes y gobernadores en Venezuela ¿crees tú que esta gente de la oposición está en negociaciones la gente de Guaidó para ir a elecciones etcétera? si no están deberían estar ellos viven de esa vaina de meter trampa y de esa tarde mira ¿estás de acuerdo con unas elecciones ¿estás de acuerdo con unas elecciones en Venezuela? con el régimen yo lo que quiero es fusilar la directiva del Chavito yo no sé de qué manera te lo voy a decir para que me lo entiendan todo lo que se haga distinto a salir de esa peste gobernante es entretenimiento oportunista de los beneficiarios de todas esas torquerías de políticas reformistas que conviven cohabitan con el sistema esto no lo estoy yo diciendo hace tres meses la cohabitación la denuncia de la cohabitación yo la traigo desde el 2001 chicos 2000 1999 en algunos aspectos porque yo fui de los primeritos que entendió la naturaleza perversa de este régimen político Alberto si cambiaran si quitaran a Juan Guaidó a alguien se le ocurre mira no vamos a apoyar a Guaidó sino que vamos a apoyar a otro para que liderice a María Corina para nombrarte algo tú la apoyarías tú estarías de acuerdo en que saquen a Guaidó y pongan a otra persona mira te diría que sí pero por una sola razón eso es una utopía tonta eso no es verdad María Corina es odiada por todos esos carajetes de la mujer es odiada no la van a poner y más pendejas de llamar a María Corina si se deja poner porque entonces todas esas capitulaciones abyectas que han hecho se las van a endosar a ella a ver tú eres prisionero Wender de cierta esquema de visión política según el cual uno tiene que estar obligado a tomar como realmente existente unos fenómenos que son solo imposturas es una impostura eso es lo que yo es una impostura a las elecciones del gobierno es una cuestión absolutamente inútil participar o no en esas elecciones más inútil si te vives y no te digo que ya ya de la época de como se llama del amigo Ledesma no le quedó otra que le robó le llevaron hasta el escritorio el chico de la alcaldía mayor al santía mayor de Caracas y pudo hacer una no sé unas pintaditas en una escuela de algún industrial que le dio unos potes de pintura una de las cosas más inútiles que pudo recordar es la tal alcaldía mayor de Caracas me podrá decir Ledesma malagradecido ahí se nos produce que pintamos y me dieron no sé qué cosa y tal bueno defenderá justificará su vaina pero para mí para mí fue una comparsa del resto en aquella época imagínate tú si ya le des una comparsa capituladora que queda para estos energúmenos que todavía quedan por allí jalándole me cante al gobierno para que los dejes de comer con una diputación o una alcaldía o una gobernación Alberto te voy a buscar la lengua ahora sí el 30 de abril fue para rescatar a Leopoldo López o realmente había una insurrección desde tu punto de vista yo tengo mi punto de vista desde tu punto de vista estaba buscando la insurrección o era todo un plan para solamente que Leopoldo López saliera de prisión y se fuera del país mira hay un sabio precepto de la dialéctica que dice lo último explica lo anterior lo último explica lo anterior que resultó al final el protagonismo de Leopoldo el bolsa Guaidó el segundón Figuera jugándose para los Estados Unidos el padrino y el troam este de la corte suprema echando para atrás de una suprema de un fulano golpe que tenía y los reajustes internos que hicieron posible que cosa hicieron posible que siguiera esta bosta que siguió después del 30 de abril Alberto tú tienes tu contacto tú para el 30 de abril no era el 30 de abril era el primero de mayo realmente eso que se estaba planeando me dijo me dijo este ¿cómo se llama? el militar que era el más molesto el que estaba en Bogotá River Alcalá River me dijo que era el primero el dos la vaina que venía pero que era de verdad sí entonces porque tú dices que era para liberar estás dando estás diciendo me estás preguntando por el 30 de abril pero se adelantó se adelantó el 30 de abril se adelantó o abortó bueno River creo que dice y los amigos de River que esa vaina fue para poder el movimiento del primero año del primero de mayo ¿cómo te quedó el ojo? eso fue hacer abortar el proceso del 1 y 2 de mayo mira Alberto yo tenía yo te voy a hablar claramente desde mis redes sociales desde desde lo que uno maneja de su plataforma yo estaba conspirando con respecto a eso porque yo soy como tú yo donde hay una conspiración ahí estoy metido pero ¿por qué? porque necesitamos alertarle a la gente que el primero había una actividad que se iba a hacer para el día primero nos tenían que avisar a nosotros a la hora que se iba a dar el carajazo ese yo sabía ese carajazo y de repente el 30 a las 3 de la mañana amaneciendo el 30 me llamo por teléfono y me dicen bueno activa en tus redes sociales y llama a la gente a la calle que empiezo a hacer llamo a otros contactos que tenemos redes y hacemos eso porque nosotros estamos esperando eso realmente para el primero de mayo no el 30 de abril eso así fue ¿por qué? ahora que pagiaron que hubo infiltrados que se echaron para atrás que no que no que no se restearon lo que se tenía que restar que no sé qué pasó ahí pero hasta donde yo sabía eso realmente era partir un carajazo ahí en la Carlota desde 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 mira y los que iban a hacer la baña era padrino y el presidente de la corte como yo eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo no tenía esos detalles pero lo que se comentó aquí en el departamento de estado no claro no siguiera demostrar que él sí había se había juzgado a fondo le costó la vida por el diablo por ahí los aventaron a ti ese es un crimen chico el 30 de abril es un crimen ahora crímenes en política la política está hecha de crímenes de los participos si era un golpe planeado por Leopoldito bueno fue una cagada de golpe a ver si fue que adelantó su golpe para él liberarse y desplazar a Guaidó y ¿cómo se llama? y abortarlo es aún más siniestro todavía pero que de ahí quede Figueroa en los Estados Unidos apeando hasta su familia y Leopoldito en la embajada de de Chile yo no le gustó la de Chile se ve que le dieron de Chile mira que usted no puede hacer mucha fiesta entonces no le han tenido que ir para España y lo dejan ir para la de España carajo que le dije la de Chantacarrete tenía el gobierno el hombre se va pero se cambia de embajada y se devuelve y se va para la española y entonces empezó el otro capítulo la fuga de Leopoldo fuga eso se me parece tanto a la fuga de Reyes que por lo menos tuvieron más cuidado en hacerla aparecer como una real fuga este no este se ha aparecido por ahí mira de lo que venga de esa oposición lo trágico es lo lamentable es que aún siendo verdad uno no le cree te entiendo claro y como hacemos si usted ha mentido siempre si usted trafica con la ilusión de la gente ahora que hubiera ocurrido un golpe carajo que lástima que no lo hubo porque que es lo que necesitamos nosotros nosotros no necesitamos un golpe que gane lo que necesitamos es un golpe que casi gane que desordene esa vaina que se caigan a tiros entre ellos que se derrumbe el poder constituido que haya una guerra intestina entre ellos yo no pienso mover un solo un solo como se llama aliento a favor de no sé qué vato yo estoy con el que gane pero tú sabes quién va a ganar no se sabe porque el que gana que uno cree que es el que no es es el que a lo mejor resulta porque se ve obligado a una apertura política o a una ambicía general de presos o qué sé yo el que quiera que uno lo apoye que saque a los presos de Ramo Verde a todos los presos que vacíen el helicoide que no dejen presos en la tumba y que no dejen presos en Ramo Verde ni en ninguna casa por ejemplo que no dejen presos en la cárcel de San Juan de los Moros íngrimo y solo que empezó durmiendo por un mes en el suelo de un periódico el coronel Gámez Bustamante lo mejor de la fuerza de mar está allí en esa en esa cárcel inmunda de San Juan de los Moros bueno mis amigos a quien va a apoyar a quien saque esta mugrienta dirección chavista y rompa con Cuba y saque a la embajada cubana de allí y llame a las embajadas de América Latina y llame a la embajada norteamericana chicos y se haga respetar en el mundo llamado libre pero yo me estás pidiendo que apoye que los que hagan eso yo lo apoyo así yo no estoy cuál es el problema que yo no esté yo hablo hablo toda clase de de cuentas como se llama de cuentas de los pongo en haber sin deuda a los que hagan eso y qué es eso liquidar el estado chavista ah que es un proceso complicado concurso que nos va a llevar uno o dos años desmantelar toda esa mugrienta tiranía sí es un proceso complicado pero carajo tendría un buen comienzo si empieza con un puño muerto ahí en Miraflores y en Fuertes de Uro es un buen comienzo gracias gracias